Caballero 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 Brad Caballero ¡Ah! Ok, ¿está? y 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 All right, so ayan, andito kami sa Binondo Bridge, Manila. Lama siya lang, tumingit sa ulan. Kamusta kayo lahat yan? Madaming tao na umikot kasi siguro dahil holiday, test nyo. Ayan sila. Ang ganda, oh. Siyempre, i-highlight ko sa inyo yung giorno ni Papa Jack. Ito, 49cc, close drop. Ayan. Pakita nyo ng live. Pakita nyo ng live yung giorno na ipapadya. Ang finish niyan. Oh my God! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Guau! y 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 Ah, yun yung 100 e, yung patondo, di ba? Hindi, hindi, hangian pa, loob niung Binondo yan, pagkumanan kang ganun, Santa Cruz. Ah, ok. Yun yung pinagawa ni Isco? Oo, mga paila. Yung mga paila? At dito, sanagpagawa ni to? Bago lang to pa. Ano to, ah, Binondo Bridge. Yun, Manuel. Manuel, eto, Ayala. es que es Manolo Rojas Bridge, es que es Ayala Bridge es un... ¡Ay! Jones Ata, esto, esto Ata, Jones Jones Bridge Taino naman pa' si Jason Ano...? Lakan na tayo? ha? okay na yun? o Okay na yun? Naka-ano naman na tayo eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!